El negro toca su tambor El negro toca su tambor La negra se pone a bailar El negro toca su tambor La negra se pone a bailar La quiero yo bailar La cumbia Monterrey La quiero yo gozar La cumbia Monterrey La quiero con sabor La cumbia Monterrey La quiero para randiar La cumbia Monterrey Júpajé For all the cheap people of Monterrey Júpajá Júpaja Júp 합a Júpaja ¡Cumbia! ¡Cumbia Sabanera! ¡El Amorero! ¡El Tepito! ¡El Amayegómez! ¡Cumbia Candela! El negro toca su tambor, la negra se pone a bailar El negro toca su tambor, la negra se pone a bailar La quiero yo bailar, la cumbia Monterrey La quiero yo contar, la cumbia Monterrey La quiero con sabor, la cumbia Monterrey La quiero parrandear, la cumbia Monterrey La quiero yo bailar, la cumbia Monterrey La quiero yo gozar, la cumbia Monterrey La quiero con sabor, la cumbia Monterrey La quiero parrandear, la cumbia Monterrey